¿Qué es la Liga? La producción de todo el evento tiene que venir de una manera interna, improvisada y depende mucho de la energía. Del libro te digo que nunca me había preguntado yo en la corta edad que tengo, el sabor de la luz. Para mí la luz es vida, transparencia y después de leer el libro de Víctor Achar Zambra, pues encuentro unos matices, unas tonalidades muy bonitas en la luz, en su velocidad, en su respiro y en su sollozo. Bueno, primero que nada puedes ser tu mejor amigo, tu mejor compañero. Bueno, desgraciadamente hoy te puedo decir que hay más de 6 millones de analfabetas en este país y es algo francamente muy triste. No tener como aliado a las letras, no poder leer un libro de poesía en momentos que necesitas, pues es como una pérdida absoluta. Yo nunca me dediqué mucho a la literatura, no me la enseñaron creo que como yo hubiera querido, pero leer es un arma hoy en día. Muchas veces me preguntan, gentes que quieren ser actor, ¿cómo le hago? ¿qué hago para ser actor? Lee. Primero lee, aprende a leer. Después viene todo lo demás. ¡Gracias!